Lo más resaltante del agro latinoamericano y sus grandes avances. Nos encontramos en este momento en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal. El laboratorio principalmente maneja una técnica que se llama cultivo de tejidos in vitro. Esta técnica nos permite propagar grandes cantidades de material vegetal en un tiempo corto. Tiene muchas ventajas frente a los métodos convencionales de propagación, ya que nos permite obtener material libre de microorganismos. Lo podrás encontrar en Notas Destacadas, aquí en Agrotendencia TV.